Al Presidente del Consejo de Residentes Españoles, el señor José Manuel Martínez Sotero, quien va a dirigir unas palabras para todos ustedes. Señor Cónsul General de España de la Blanca, Diego Santiago de la Guerra, Señor Cónsul General de Chile y de Italia, Señor Representante de los Pares, Señor Representante de las Fuerzas Españolas y de Seguridad, Señor Presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas, Señor Representante de las Instituciones Españolas, Señores, Señoras, Miembros y Chicos de la Escuela 22 España, de hace muchísimos años que nos acompañan, Señoras y Señores, Urigan General. El Consejo de Residentes Españoles cree que es un órgano de representación ante las autoridades españolas de los 24.000 inscritos que se encuentran en el consulado de esta amplia institución, que está definido por decreto e incorporado a una ley del Estado Español. En nombre de estos organismos, les agradecemos su presencia en este 12 de octubre, la Fuerza Regional de España y Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bajo este hito de reflexión histórica que, representando a otra entidad, como es la Federación Regional de Sociedades Españolas, institución que propició la colaboración de este documento, hace más de menos de cinco años que nos ha pasado, y es la Fuerza de la Católica, Reina de España. En la Fuerza Nacional de España, denominación definida en el año 1987, por el entonces presidente del Reino de España, José González, teniendo en cuenta hechos históricos agradecidos en el año 1492, cuando los Reyes Católicos unieron los Reinos a España con base en el cristianismo. Y entre estos hechos se ha dado este encuentro de cultura, que hasta hoy sigue vigente, y que se ha ido transformando en una función familiar, función social, función familiar, con una de las propias, donde podemos apreciar esos objetivos fundacionales de la institución española, iniciar a los inmigrantes en agradecimiento de la buena recepción y acogida del pueblo argentino, que hizo que el desarraigo fuera más atumado, porque en cada pueblo se formaron entes sociales, de beneficios mutuos y culturales, de los cuales este Consejo de Residentes Españoles sigue apoyando. Los profundos vínculos culturales, históricos e incluso familiares que nos unen a españoles y argentinos son verdaderamente singulares. Los españoles no podemos pensar en Argentina, en Iberoamérica, en términos de hermandad, como parte de la entidad formada, y todos estos años de competencia en todo el mundo. Por eso, nos encontramos tan cerca de Argentina y del resto de países iberoamericanos, formando una comunidad de más de 450 millones de habitantes, amigos por la cultura, por dos idiomas de inreciente importancia, como son el español y el portugués. Hoy España está creciendo, después que en el año 2008 se desatara la crisis económica que todavía afecta a algunos países europeos, la economía española ha salido de la recesión desde el verano del 2003, estando en fase de recuperación y ha pasado en los últimos años, siendo un proceso de recuperación mundiales de diversos sectores, un proceso transformador de trabajo de los últimos 30 años base a un conjunto de políticas y planes programados. España es una buena apuesta a sí misma para el proceso de integración regional de América Latina. Los españoles somos conscientes de los grandes beneficios que para España ha supuesto el proyecto de integración económica y política de Europa, iniciado más de medio siglo con el Tratado de Roma, formando la Unión Europea. La Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea está en el poder de otros ámbitos como los 16 años de día los mayores interacciones compartidos dentro de los países iberoamericanos. Próximo siglo ...de este año en Guatemala, con la presencia de Estado, de Jefe y de Gobierno, con el lema, una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Asimismo, la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe, convierte en una organización internacional con sede en Hamburgo. La Fundación reúne a los 28 estados de los 33 de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Esta Fundación fomenta el conocimiento mutuo y mejor entendimiento entre estos dos continentes. En el marco de las relaciones entre la Unión Europea y CELAC, España defiende su papel como puente entre las dos orillas del Atlántico y las dimensiones europeas e iberoamericanas de España, demostrando ser un socio con compromiso con Latinoamérica y apoyando los diferentes puntos de la agenda biurragional. Los pueblos de Argentina y España siguen trabajando unidos para que estos dos países estén posicionados en los primeros dentro de este espacio iberoamericano. Y para terminar, vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.